Es una oposición a la resolución del señor fiscal que dispuso la prisión preventiva y nos hemos opuesto y la causa va ahora al juzgado de control. Bueno, en un plazo 72 horas se hizo en tiempo y forma. No, no. El juez de control tiene que recibir la causa, darle ingreso y abocarse a la estudio. Los plazos para la resolución son ordenatorios, motivo por el cual no le puedo dar uno exacto de cuando va a fallar. ¿Cómo está tu defendido hoy? No, está en la situación que amerita la situación en este momento. Si no está de la mejor manera, está detenido. ¿Efectuará declaraciones con la justicia? ¿Cuáles son los pasos a seguir? No, de eso no me voy a despedir. La defensa la voy a formular en donde corresponde y por el momento vamos a esperar la resolución judicial.